Hermanos, también ahí dice bendiciones para todos, saludos desde Santa Polonia, bendiciones también. Así pues, vamos a seguir cantando y glorificando el santo nombre del Señor. Vamos con más música y viene esto en esta tarde. La oración es la que vale si yo me toco valor. La oración es la que vale si yo me toco valor. La oración es la que vale si yo me toco valor. Gracias Señor, gracias Jesús por tu respuesta papá. Y como un amor y goza te cantamos a ti Jesús. Y otra vez cantale mi hermano un sentimiento. ¿Cuántas almas se han lavado con la sangre de Jesús? ¿Cuántas almas se han lavado con la sangre de Jesús? Y es el saborcito inconcumible de que inspiración de Jesús. Dímelo otra vez de Jesús. Inspirando corazón en toditita Guatemala. Seguimos en esta hora especial de esta tarde, ¿verdad? Saludando a todos los hermanos quienes ahí están ahí al pendiente de la orquesta inspiración de Jesús. Ahí estamos gozosos en medio de tantas angustias, de tantos problemas, de tantas cosas que pasan en esta vida, en esta tierra. Estamos acá alabando y glorificando el nombre del Señor. Y también reconocemos ahí el amor de Cristo que tiene sobre todo nosotros los humanos que habitamos en esta tierra. Y así también inspiración de Jesús entregando. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú me has dado cariño y me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado inexistir Porque tú me has dado cariño y me has dado amor Me has dado amor, me has dado amor Y llegamos inspirando corazones En toda esta Guatemala Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el infinito Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el infinito Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y nada me se mató Pero con inspiración de Jesús Música 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 Bueno, de esa manera Estamos aquí Gozoso, verdad Compartiendo Las alabanzas De mucha bendición Ahí lo nuevo Presentando Con todo el corazón De la orquesta Inspiración de Jesús Y también a todos los hermanos Quienes ahí están Al pendiente De poder escuchar Estos temas Que de verdad Nos alegran Y nos motivan Para poder seguir En nuestra lucha espiritual Nosotros lo estamos haciendo Por el amor del Señor La misericordia Que nos tiene De poder estar aquí Compartiendo Esta música Y salvamos también A toda la familia A todas nuestras familias Que están ahí en casita Seguramente al pendiente Verdad De cada uno de nosotros Que estamos acá presente Acá Nos estamos gozando Y seguimos gozándonos En esta hora De la tarde Así que Vamos a continuar Con más músicos Por acá viene esto Original Siempre Inspiración de Jesús Y se van a avanzar Para el Señor Con la guarachita De inspiración De Jesús De Santiago Y nos vamos a gozar En la boda del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar En la boda del cordero Nos vamos a gozar En la boda del cordero Nos vamos a gozar Y luego Nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego Nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En las bodas del cuardeo nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Y luego nos diremos A la partida celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos dimos a la matria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos vamos a gozar Y luego nos dimos a la matria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos dimos a la matria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y con esto saludamos a nuestros hermanos De la familia Borroyo y la unión americana Sigan inspirados en Jesucristo, en Jesucristo Gracias Señor, a pesar de tantas luchas y nuevas Nosotros seguimos llevando tu palabra A toda Guatemala Pero que bonito, gozado mi hermano Porque es la inspiración de Jesucristo Y seguimos, seguimos, seguimos alabando al Señor Ahí por supuesto, con este ritmo y este gozo Queremos ahí motivar a la familia En medio de esta pandemia que estamos viviendo Estamos confiados siempre en el Señor Que Él tiene este gran poder de poder sacarlos A todos nuestros grandes amigos Quienes ahí están al pendiente de nosotros en la unión americana A luchar siempre en la hora del Señor Recordemos, no hay obra sin Cristo Y no hay esperanza sin el Señor Confiados en el Señor, seguiremos luchando Llevando su palabra a todos nuestros hermanos músicos Acá nuestra bella Guatemala de Misiones Y viene esto, recordando a la Reina del Cielo Venerando a la Madre Nuestra La Madre de todos los Católicos Al estilo de inspiración de Jesús Música original siempre, dice Para la Madre Nuestra La Reina del Cielo Inspiración de Jesús Inspirando a corazones en el colectivo de Guatemala La Orquesta de Santiago Conroy Así que todos los Católicos, bendiciones Para todos los que se encuentran en casita Recordemos que tenemos una madre Que intercede por cada uno de nosotros Y dice Yo tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita que me cuida con mi vida Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida con mi vida Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida con mi vida Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Mi señor Y es la orquesta Inspiración De Jesús De Santiago De Santiago De Santiago De Santiago De Santiago De Santiago Y para todo Guatemala Los hermanos De Quiché Los hermanos De Santiago De Santiago De Santiago De Santiago De Santiago San Marcos Y los hermanos De La Bocatosa Bendiciones Y porque seguimos Seguimos Inspirados en el señor Ahí a nuestros hermanos De Paisaje TV Llevando La mejor cobertura Acá En la tierra hermosa Del paisaje También a todos los canales Que están enlazándose Recordemos Jesucristo A él estamos alabando Y por eso Estamos alegres Motivados siempre En el señor Ahí Inspiración de Jesús Sigue entregando Estos bonitos temas Que traemos Con todo el corazón Ahí A todos los hermanos Que siempre están Al pendiente De la música Así que Continuamos Con la música Por acá Al estilo De la inspiración De Jesús Dice ¡Ey! ¡Ey! Seguimos Inspirando corazones En la habitita Guatemala Unidos como hermanos No nos moverán Unidos como hermanos No nos moverán Unidos como hermanos No nos moverán Unidos con la iglesia No nos moverán Como una roca Virme junto al río No nos moverán No, no No nos moverán No, no No nos moverán Como una roca Virme junto al río No nos moverán No, no No nos moverán No, no No nos moverán Como una roca Virme junto al río No nos moverán Unidos como hermanos Irme junto al río Irme junto al río No nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán como una roca Firme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán como una roca Firme junto al río No, no nos moverán ¡Y con eso! Saludamos a la familia Montroy Y a los romanos Santiago Porque seguimos inspirados en el Señor Paisaje TV Por supuesto, transmitiendo Eso, así que peticiones